¿Qué es la marcha por la paz y la no violencia? De vivir feliz, de ver crecer un árbol sin tener pánico de mi vecino, quiero ser amiga de mucha gente, sin discriminación de razas, sin discriminación de culturas, de ideologías políticas, creo que todos merecemos tener un mundo de paz, un mundo sano y por eso es importante que seamos muchísimas las personas las que queremos ese mundo. Gracias. Gracias. Gracias.